Bueno, Maia, cuénteme un poco más de la segunda recomendación. Ya sé que la primera es una película que voy a ver por todos lados, que va a ganar premios, que va a estar muy, muy bien considerada y que se llama Cha-Cha Real Smooth. Sí, la segunda se llama Cherry and Marsh Go Large y es para ver en Paramount Plus. Es así, ahora dejan el título original. Mirá. Sí, hay varios motivos para ver esta comedia dramática. El primero es que la protagoniza Brian Cranston. Bien, bien, preequipada. Sí, ya eso la pone en un buen lugar. El segundo es que el director es David Frankel, un director que ha trazado una grieta en el equipo de Todo Pasa. No sé si recuerdan. ¿Con qué película? ¿Por qué? Porque es el director de El Diablo Viste a la Moda. ¡Ah, güey! Algún día twitchearemos esa película. Tiene que ser este año, pero vos lejos mío, por favor. Ah, va. Pero también dirigió, por ejemplo, Marley Shaw, una película que... Marley y Shaw, odiada. No, un asco esa película. La odiás, bueno. La basura. 40 minutos dedicada a la muerte del perro. Encariñarte con un animalito que va a fallecer. Yo no la odio, pero me gusta mucho más una comedia llamada The Big Ear. ¿Esa la viste, Clemen? Con Jack Black, donde... Auspiciada por Good Ear. Son... Hacen avistajes de aves. No la vi. La empecé a ver y me aburrí. ¿Está buena? Ah, pero no... Y bueno, otra época. Y bueno, pará. Pero pará, ¿a vos te gustó Marley y yo? Me gusta. No sé si la vería de nuevo porque me cuesta mucho reponerme, pero hay cosas que me gustan en la película. Pero hay 40 minutos dedicado al fallecimiento del perro y el proceso, pero el cual se va muriendo el perro. Es tristonia, sí. Hay que estar muy de ánimo. Hay que conocer desde cachorro y le cambia la vida. Es terrible, pero es parte de la vida también. Quiero la muerte de este director. No, no, no. 40 minutos de la muerte de este chabón. Esta película te va a gustar. No tiene nada triste. No mueren amigos. No mueren perritos. Ok, excelente. Ni nada por el estilo. ¿De qué se trata? Es el biopic de un hombre con facilidad para los números que descubre una falla en la lotería y comienza a ganar sin parar. El sueño de todos. Sí. No ganar la lotería, descubrir la falla. Eso, eso. Sentirte por encima de todo lo que pensaron esa lotería. Una lotería de Michigan que se llama Winfall. Esto está basado en un artículo periodístico donde investigan a esta persona. Y investigan a... No es un fraude, en realidad. No. Bien. Es una vivada. El fútbol es un juego de vivos, ¿sabés? Pero ¿qué haces? Una vivada. Descubrimos eso. Cada uno descubre el número. ¿La ganamos siempre en el mismo lugar o no empezamos a mudar? Porque no es muy vivo también ganarla seis veces en el mismo barrio. Como Tavis, que la ganaba una otra de la otra. Este hombre gana cada tres semanas. Encuentra una estrategia, no les voy a explicar por qué, lo van a ver en la película, pero para ganar cada tres semanas. Y lo que va pasando es que cuanto más va ganando, más plata apuesta, más plata gana. Y este plan va creciendo a la par de todo el dinero que gana. Para mí un día apuesta todo y pierde. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a poder sostener este proyecto sin levantar sospechas? Y la segunda pregunta es, ¿es el único que ha descubierto esta falla en la lotería? La sinopsis es muy buena, la premisa es muy atrapante y es lindo también de que el protagonista es un tipo que trabajó más de 40 años en una empresa, lo jubilan, lo obligan a jubilarse, vuelve a la casa y se da cuenta que todos sus días son iguales. Y es así como conoce esta lotería, algo que nunca hubiera hecho y empieza a apostar, al principio ocultándoselo a su mujer. Pero ante el éxito. Y bueno, ya no había cómo ocultar el dinero, ¿no? O sea, ya empiezan y además hace algo que es que las boletas que pierde las guarda, por si viene, no se hizo una inspección, pero algo así, tener él estas boletas. ¿Momento ideal para verla? El sábado de la madrugada, cuando volviste desvelado del bingo. Bien, muy bueno. Un gran momento. ¿Lo ganaron alguna vez el bingo? Desvelado y derrotado, nunca jugué al bingo. Y como pasado de roscas, ¿nunca jugué al bingo? En el Hotel Bel Sur. Bueno, en el Hotel Bel Sur sí jugamos. Un bingo inocente, ¿no? Yo creo que nunca, nunca jugué. Pocos australes. Nunca entré a un bingo, digamos, por ahí jugué en un colegio o algo así, tampoco creo. Yo una vez gané el bingo. Muy bueno. ¿Premio grande o...? Chiquito, chiquito. 15 pesos. No la línea, el bingo. ¿En qué época? ¿Una entrada a cine o un alto viso te ganaste? Año 2001. Una época de necesidades, ¿no? 2001 en el bingo de San Clemente del Tuyo. 15 pesos. 15 pesos. 15 dólares. En 2001 todavía es dólar, ¿eh? Claro, ahí está. En 2002, cambiálo rápido. Invité a todos mis amiguitos unas cervezas. Bien. Y porque fui con mis amiguitos. Bien, 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 está bien, bien usado. Y voy a dejar un bonus track, un maridaje, porque quienes nunca vieron la película también de David Frankl, esta te va a gustar, Clement. Esta te lo aseguro te va a gustar. Es un tema de Leo Mateo. Esta te va a gustar. Llamada Hope Springs. Acá se llamó ¿Qué voy a hacer con mi marido? Gran comedia romántica de Edad Madura, que es como un subgénero. ¿Qué es Edad Madura? Comedia romántica de Edad Madura. Ah, Edad Madura. El arquero italiano. Edad Madura. Bufón. Con Meryl Streep y Tommy Lee Jones. La pueden buscar en Amazon Prime Video y es una gran película. Bien. Para mí te va a gustar, Clement. Esa la voy a ver. Sí, mírala. Bueno, esa sí. Pero lo que esperamos todos es la opinión de Franco Reynal. Y que Franco Reynal le opine de esto. Sí, señor. Nadie va a comprar que vos sos una persona intelectual, hermano. Nadie va a comprar eso. Cuanto más te metés con temas intelectuales, más desnudalo idiota que sos. Otro aprendizaje. Buena reflexión. No sé si nos está hablando así, Milt. Bueno, quizás. ¿Quién sabe? Pero está bien, está buena la reflexión. Si nos está hablando a nosotros, hace, ¿no? Como una autoleptura. Puede ser. Puede ser. Yo creo que sí. A todos. Aplica para todos. Wow. Sí. Gracias, Maya. Queda una más. Todavía otra recomendación. Hay música, maestro, con The Weeknd.